Un plan para lograr la meta, un plan de acción. Realmente, diseñar la meta es tener un plan bien definido, un plan de acción. ¿Qué significa eso? O sea, significa que una meta puede ser desglosada. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si tú dices, bueno, yo quiero, no sé, bajar de peso 12 kilos en 6 meses, pues a lo mejor lo ves muy imposible en tu mente 12 kilos en 6 meses, pero si la desglosas entre los 6 meses, dices, 2 kilos al mes, ah, eso sí puedo. Y lo sigues desglosando y dices, medio kilo a la semana, ah, eso sí puedo. La simplificas. Una meta la puedes simplificar y vas midiendo esos resultados, semana tras semana, semana tras semana. Un plan te permite ir concretando tu meta y te va emocionando, no porque ya alcanzaste, sino porque esos pequeños logros, logros, esos pequeños pasos que tú mismo trazaste, los vas alcanzando y sabes que vas a llegar a tu meta. Sabes que vas a llegar, peldaño por peldaño. Yo me acuerdo cuando aprendí a conducir, aprendí a manejar. Tenía por ahí unos 16 años y me acuerdo que mi papá me enseñó algo. Me tocó en la carretera, neblina y en la noche. O sea que no veía, yo estaba muy nervioso. Y me acuerdo que mi papá me dijo, José Alberto, cuando toque esto, tú solo ve la línea blanca, la línea blanca y guíate por la línea blanca. Papá, pero si me estrelló con otro coche enfrente, tú vas a ver las luces rojas y vas a poder hacer los ajustes necesarios. Lo mismo pasa. Guíate por la línea blanca. Guíate por cada escalón, cada peldaño, cada meta. Y cuando veas algunas luces rojas, acude a tu mentor, acude a la guía, acude a los que ya pasaron el camino y vas a ver cómo se va a simplificar. Pero sí es muy importante algo, organizar tus prioridades. Yo me acuerdo que recién que estábamos empezando, el doctor Nevarez, yo era apenas tía amante y me dijo, José Alberto, ¿cuál es tu equipo? Pues fui con mis hermanos, mi esposa, los que estábamos empezando. Y mi hermano Jesús le preguntó al doctor, doctor, ¿podríamos saber quién va a tener éxito en este negocio y quién no? Y nos contestó, claro que se puede saber. ¿Cómo? Pues si no tenemos una bolita mágica, ¿quién va a tener éxito? ¿Quién no va a tener éxito? Nos dijo, cuando ustedes vean una persona que empieza a cambiar sus prioridades, esa persona va a tener éxito. ¿A qué me refiero con cambiar sus prioridades? Cuando, en vez de decir, ay, pero es que es el partido, no puedo conectarme a la universidad del éxito. Ya verás el partido otro día. Conéctate. ¿Tu prioridad cuál es? Tu libertad. El conocimiento que te va a dar esa libertad. Y este es el conocimiento que ha aplicado. Nos habla libertad a miles de personas en el mundo. Definir y enfocar en las metas crucialmente importantes. ¿Qué significa eso? Que hay personas que se ponen muchas metas. Muchas metas. Es que quiero hacer esto, es que quiero hacer ejercicio y bajar de peso, y ser platino, y que mis hijos esto. O sea, y se ponen mil metas y los abruma tanto, que no logran ninguna, como dicen, el que mucho abarca foco aprieta. No, hay que enfocarse, el poder del enfoque. Tres metas importantes. ¿Cuáles son las metas crucialmente importantes que van a cambiar tu vida para siempre? Ahí es donde debe ser tu prioridad. Y tu prioridad, ¿cuál es el conocimiento? Porque el conocimiento se busca a cualquier precio. Ya nos lo decía el pastor Molina. Cuando nosotros empezábamos, pues no había aquí todavía nada. Y Ángeles Balboa comentó, ella como pionera, y su esposo, en paz descanse, Enrique, que tuve el privilegio y lo amor de conocer, ellos empezaron en Villahermosa, también en Chihuahua empezaba por allá Alfredo González, pero aquí en el centro de la Ciudad de México no había nada. Y eventualmente, que el doctor Nevarez venía para ir a trabajar con esos grupos, pues nosotros, mi esposo y yo, buscábamos el conocimiento. No era la única persona que conocíamos, que tenía, que sabía. Así que decíamos al director de la compañía, aquí de la oficina, ¿va a venir el doctor Nevarez? Bueno, es que va para Villahermosa, pero va a llegar al aeropuerto, va a hacer una conexión. Sí, íbamos ahí, en las mesitas de la comida rápida afuera, salió el doctor Nevarez a enseñarnos. Ahí nos sentábamos a aprender. Yo le hacía unas preguntas que hoy no te puedo decir, porque me da pena todo lo que le preguntaba, que digo, ¿cómo me atreví a preguntarle esas tonterías? Pero él siempre nos tuvo paciencia, como hasta ahora. Una paciencia, él sabía lo que estaba haciendo con nosotros. Sabía que estaba moldeando líderes que iban a tener impacto. Nosotros no lo sabíamos en ese momento, pero él sí lo sabía. Pero lo que sí sabíamos es que era la única persona que conocíamos que sabía lo que hay que hacer. Por eso buscamos el conocimiento. Busca siempre el conocimiento. Ahí está la llave del éxito, todo nuestro sistema educativo, los mentores, el equipo. Conéctate siempre. Conéctate los sábados al Zen Builder. Conéctate a los planes, a los megaplanes que se dan para los países. Conéctate, porque vas a ir aprendiendo, vas a ir aprendiendo. ¿Y por qué te digo esto de organizar las prioridades? Porque nosotros debemos saber con quién trabajar. Una meta importante también es saber con quién trabajar. Ahí está el saber. Está la ley de Pareto, la ley de 80-20. ¿Qué significa eso? Te dice que el 80%, en este caso de nuestra organización, el 80% son, bueno, consumidores que entraron solo por el producto y les gusta y les interesa y todo, pero no están interesados en hacer el negocio o tienen otras prioridades. Otras personas porque les gusta vender y están en el negocio de la venda y no es malo. Porque, bueno, es importante también saber mover los productos, pero no les interesa construir una red. Pero el 20%, sí. Ese 20% que también tiene los sueños como tú los tienes, que tiene ese puño de sueños en su corazón que quiere hacer realidad, pero no sabe cómo, con esa persona es con la que le vas a dedicar el 80% de tu tiempo. No es que vas a despreciar a los otros, no. Les vamos a dar también un 20% de nuestro tiempo de consejos de ayuda de lo que están haciendo. Pero el 80% de nuestro tiempo, ¿a quién lo dedicamos? A esas personas. Ese 20% comprometido. Ese 20% que decidió poner sus metas por escrito. Ese 20% con el que podemos medir lo que estamos haciendo. Porque lo más valioso que tú tienes, líder, es tu tiempo. Tu tiempo debe ser valorado. Valora tu tiempo para que otros también lo valoren. Así que esa ley de Pareto es fundamental en nuestro equipo. Saber con quién trabajar. Una persona que no tiene sus metas claras, que no tiene una agenda para sus planes, para lo que estamos haciendo en conjunto, no vale la pena porque simplemente tú lo vas a estar cargando, tú lo vas a estar construyendo. ¿Cuántas veces hemos caído en ese error de construir nosotros redes para personas que no están haciendo nada? Es importantísimo el compromiso. Y por eso la ley de Pareto de 80-20 es fundamental en nuestro negocio. Convertir las metas en acciones sería el siguiente paso. Ok, ya tengo mi meta. Ya sé lo que quiero. A lo que quiero llegar. Pero ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Cuáles son las acciones? ¿Cuáles son las acciones? En nuestro sistema está el área del éxito. ¿Cuáles son las acciones que tengo que hacer? Pues tener mi agenda, ¿verdad? Llena de planes. Hoy, como nunca antes. Mira, antes nosotros, cuando lo hacíamos todo presencial, pues en una sola tarde salíamos. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, imagínate con todo el tráfico que hay y todo. Para dar un plan hasta el otro lado de la ciudad, perdíamos toda la tarde o todo el día. A lo mejor llegaron dos personas, nadie se escribió, regresábamos. Y ahí se nos fue todo el día. Hoy, con todo lo que ha pasado y la tecnología, cómo estamos conectados, hoy podemos estar dando cinco, seis, siete planes diarios. Planes cortos, ¿verdad? De 30 a 25 minutos. Simplemente visión a la gente para que se pueda conectar. Y en el camino irá aprendiendo. Ya te decía que es importante las acciones diarias. Y nos lo dice bien claro la guía del éxito. En los nueve pasos, nueve pasos para el éxito, tenemos el ciclo del momentum. Ciclo del momentum. Sembilde, el doctor, siempre nos dice ciclo del momentum, ciclo del momentum. ¿Cuál es ese ciclo del momentum? Mis acciones diarias. Esto es diario. Esto no es a ver cuándo. No, porque tu negocio, como cualquier negocio, se tiene que abrir todos los días. Y abrir el negocio todos los días significa hacer tus acciones diarias. ¿Cuáles son esas acciones? Pues prospección, prospectar. O sea, tienes tu lista de prospectos, tu lista de personas que conoces. No personas que tú creas que quieran hacer el negocio. No. Personas que tú conoces. Dale la oportunidad a todo el mundo. No prejuzgues. Este tiene dinero, este no tiene dinero, este va a querer hacer. No, esa es tu mentalidad. Deja que ellos decidan. Dale la oportunidad a todos los que conozcas. Invítalos. Segunda acción, invitar. Estamos hablando de acciones. Tercera acción, presentar la oportunidad. Ay, José Alberto, es que yo todavía no sé presentar la oportunidad. No sé usar el Zoom. No sé todavía esto. Bueno, apóyate con tu equipo. Lo va a hacer tu líder. Lo va a hacer alguien para que tú vayas aprendiendo y después lo puedas hacer tú. Presenta la oportunidad. Presenta el plan. Y después, ya la gente está emocionada, quiere participar, se quiere integrar contigo porque entendió que si se une a este equipo, va a caer dinero en sus bolsillos, va a poder lograr sus sueños. Entonces, hay que darle un seguimiento a esa persona para irlo conectando al sistema educativo. Todos los días se hace nuestro negocio. Abrir nuestro negocio es abrir la boca al líder. Háblale a las personas. No tengas miedo al rechazo. Hablamos de resiliencia. Y sí, la resiliencia es eso. Mira, a veces debemos tener la humildad de observar a las personas porque todo el mundo nos puede enseñar algo. Y en nuestros países latinoamericanos, como aquí en la Ciudad de México, tú vas en tu auto y en el semáforo, y sobre todo ahorita con las crisis que hay, ¿qué pasa? Que llegan los muchachitos, los jóvenes, sucios, así a limpiarte el parabrisas, y la gente los rechaza, les pone los limpiaparabrisas, arrancan, los insultan, les limpian, no les dan nada. Pero esos muchachos, pues tienen una resiliencia que debemos aprender. ¿Por qué? Porque no se enojan ni se molestan. Simplemente esperan el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, porque saben que alguien va a llegar que les va a dar esa moneda que están buscando. Y ahí se pasan todo el día. Así que no tengas miedo al rechazo. Si esos jóvenes que no tienen nada, ningún conocimiento, simplemente por una lógica, dicen, este no me dio por el que sigue, sí, el que sigue, sí. Así nosotros también. Vamos invitando, invitando, invitando a las personas. Acciones diarias y seguimiento. Y el último paso es evaluar los resultados. Si tú no evaluas tus resultados de cómo vas, cómo va tu organización, cómo van esas personas que confiaron en ti, que la estás ayudando, porque mira, tú ya tienes tus metas definidas, pero ahora cambia. Ahora es importante que tú les enseñes a las personas a crear sus metas, como tú las creaste, para que lo vayan logrando también. Porque recuerda, la regla de oro de nuestro negocio se llama duplicación. Si tú eres nuevo y estás empezando, grábate esta palabra, porque la vas a estar escuchando todo el tiempo. Duplicación es el nombre del juego. ¿Qué significa eso? Que todo lo que tú hagas, otros lo puedan hacer también. Por eso mantener nuestro negocio simple y sencillo, lo hace duplicado, que cualquiera lo pueda hacer. Entonces, llega un momento en donde yo ya tengo mis metas, pero ahora tengo que enseñar a otros a que hagan sus metas, para que ellos puedan enseñar a otros. Y al mismo tiempo, vamos logrando resultados todos. Todos ganando. Este negocio es un auténtico ganar-ganar. Por eso es importante examinar los resultados, qué falta para lograr esa meta, hacer los ajustes necesarios. ¿Para qué? Para que se alcancen. Y que tu palabra valga. Que tu palabra siempre valga. Que cuando digas, yo voy a alcanzar esta meta, por ti mismo lo hagas. Que no te importe lo que piensen los demás. Te van a criticar, te van a juzgar, te van a... Decían que el camino al éxito es solitario. A la fortuna, a la abundancia, a la prosperidad. Por eso, un Lamborghini solo tiene dos asientos y un autobús tiene 40 asientos. ¿En qué prefieres ir? Va a haber gente que se va a alejar de ti porque no creen, porque no confían, porque te van a decir, siempre hablas de lo mismo, siempre hablas de lo mismo. Pues porque estás enfocado en lo que quieres lograr y nadie te va a detener. Nadie te va a detener. Todos tus sueños se pueden hacer una realidad si sigues el sistema, si planteas tus metas, porque la clave del éxito, el hacer, es tener metas. Metas fijas, metas firmes que tú sabes que vas a lograr, que vas a alcanzar y saber que nunca estás solo. Y así como a ti te han acompañado tantos líderes en el mundo, tú también vas a acompañar a otras personas porque esas personas están confiando en ti, en tu liderazgo, en tu preparación. El que te estés preparando hoy aquí, sabemos nosotros que esto no solo es tu conocimiento, que tú puedes impactar miles de vidas, miles de vidas. Una sola persona que captura la visión puede impactar miles y miles de vidas en el mundo, el planeta, que es lo que más necesita la gente. Hoy lo que más necesita la gente, son tres cosas que tenemos nosotros. ¿Necesita salud? Sí o no. Como nunca antes hoy entendió las personas lo que nosotros hemos venido diciendo por tantos años, la importancia de la fuerza de nuestro sistema inmunológico y nuestra salud. Segundo, la economía, la abundancia y la prosperidad. Todo el mundo quiere tener salud, abundancia, prosperidad, riqueza. Y la tercera, que quizá podría ser la primera porque es la más importante, que hoy en día todo el mundo necesita ser escuchado, necesita ser importante para alguien, necesitas darle tu tiempo, tu amor, tu cariño a una persona porque la única manera de que una persona acepte que tú puedas ayudarlo con sus metas y poder corregirlo en el camino es porque le has dado suficiente amor, apoyo, ayuda para que esa persona acepte que tú puedas ir moldeando su estructura, su carácter, su formación como empresario de este gran proyecto socioeconómico. Así que líder, ha sido un placer para mí compartir contigo en esta clave del éxito que son las metas, realmente es un tema apasionante pero que nos ha llevado a todos los que hemos establecido las metas, todos los líderes que tú ves, platinos, oros, club 100 mil, todos los líderes con resultados es porque se han puesto metas claras y definidas y han actuado en consecuencia en sus acciones. Así que ha sido un placer para mí compartir contigo y nos vemos en las playas del mundo. ¡Bravo! Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!